Puerto Venecia ha acogido este viernes en el marco del Campeonato del Mundo de Ajedrez para Ciegos y Deficientes Visuales que se está celebrando en Zaragoza un torneo infantil de este deporte. La Federación Española de Deportes para Ciegos y la ONCE, con la colaboración del Gobierno de Aragón, han organizado estas competiciones que comenzaron el 12 de junio y se prolongarán hasta el día 21. Dentro de esta celebración, el Shopping Resort colabora durante este fin de semana con actividades complementarias para toda la familia. Un torneo por sistema suyo a siete rondas que se van enfrentando por puntos, ninguno queda eliminado. Juan Conreloj, como los profesionales, son casi todos niños que ya saben lo que es un torneo de ajedrez. La gran parte son invitados de muchas escuelas. Un centenar de niños de 20 escuelas de ajedrez de la comunidad han acudido al Shopping Resort para participar en este evento. Risas, concentración, competición, pero sobre todo mucha diversión han sido los protagonistas. Los premios vamos a dar a todos. La ONCE, dentro de este mega festival que nos está avanzando, va a poner bolsas para todos, mochilas, camisetas, un montón de regalos. Y encima, Puerto Venecia también colabora. Son los más regalos que nunca. Además de celebrar este torneo, Puerto Venecia ha ofrecido múltiples actividades complementarias. Es la tercera vez que España organiza este campeonato, pero la primera vez que se desarrolla en la capital aragonesa. En él participan los 14 mejores equipos del mundo de ajedrecistas con discapacidad visual.